...tenerte otra vez aquí en Más 94. Gracias. ¿Contenta por qué? A ver. Contenta. Ya está el disco en las tiendas. Presume. Ya por fin el bebé nació y ya está así como que pataleando. Muy bien. Entonces estamos contentos. Qué bueno, la verdad es que ya habías venido a promocionar el museo, bueno, el primer sillo. Pero ahora ya el disco ya salió, para toda la gente que ya lo ande buscando, pues ya puede encontrarlo en tiendas, ¿no? Exactamente. Platicame un poquito de este disco. ¿Por qué el nombre? El nombre, bueno, vino de la canción que es un homenaje a la explosión de Shadowlands de la 86 y básicamente es la transmisión original de la NASA de cuando explotó, que por cierto ya hicimos todos los arreglos para poder usarlo. Y fue un momento así como muy, bueno, increíble para mí cuando escuché la transmisión y vi que dijo, estamos viendo qué se puede hacer en este punto. Como que fue muy, no, un momento como que me traumé en ese momento porque dije, estamos viviendo una cosa muy similar, ¿no?, en este año y en estos días, ¿no? De que de repente hay cosas que no podemos cambiar. Entonces, ¿qué se puede hacer en este punto? Sí, exacto. Entonces también yo creo que es mucho la consecuencia de lo que hacemos, ¿no? Y buscar una solución en ese momento es un poco difícil, ¿no? Siempre, siempre. Pero a ver, ¿tuviste algunos problemillas con la NASA o fue muy fácil solucionarlo todo? Pues no, de hecho fluimos bastante bien. Digo, al principio obviamente estaban así como que para qué lo quieren, para eso, el otro les tienes que explicar todo porque sí, pero yo creo que lo que les gusta también porque son bastante profesionales es que el, bueno, el hecho de que sea como parte de la historia, ¿no? Entonces ayuda a ellos y nos ayuda a nosotros y aparte estamos realmente homenajeando a los ciertos espectáculos de la tripulación, ¿no? Entonces, pues increíble. Qué padre, la verdad me da mucho gusto. Y aparte otra cosa, todas las canciones son en inglés y en inglés. Todas son en inglés, todas son de mi autoría, de los tres discos de hecho, y son diez temas nada más en este, a diferencia de los otros dos discos que son trece temas cada uno, pero se fue bien, se fue bien. Se ve, se ve, hace ratito estábamos platicando y decíamos que la entrevista estaba mejor en la plática. Eres una mujer muy feliz, ¿no? Muy contenta. Estoy agradecida porque también, o sea, me doy cuenta que no, sola no llegué a este punto. Aparte todo parte de un punto, ¿no? ¿De dónde parte el año? A ver, dime. Pues de todo, porque ahorita hay muchas cosas en mi vida que me inspiran, ¿no? La familia y el hecho de poder estar en esta posición y poder componer mi música y hacerlo de una manera independiente se me hace muy bonito. Aparte trabajando en familia, ¿no? Tu hermano está contigo en la música y tu papá también colaboró en tu disco, ¿no? Mi papá, sí. De hecho mi papá es fotógrafo de todas las fotos que ven. Bueno, en el disco salen muchas fotos de la NASA también y al final hay unas fotos de nosotros y esas fotos de la banda y mías y las tomo de mi papá. Y luego pues mi hermano toca la guitarra, mi primo toca la batería y luego mi mejor amigo hace cuenta, que también es del DF, toca el barbón, tú súper bien. Sí, en familia, ¿no? Porque que las fotos se ven muy relajadas. Siempre. Se echan un traguito en pose. Exacto. Y yo creo que el Lanna es muy sin pose, ¿no? El disco lo refleja y ya hemos escuchado música tuya en dos discos anteriores. Pero este que traigo de nuevo, ¿qué está ofreciendo? Básicamente yo creo que el tercer disco para cualquier compositor y cantante o músico, lo que sea, es como dije la última vez, ¿no? Que es como bajar la guardia realmente y empezar a darte cuenta que ya estás aquí, que ya no te tienes que preocupar y que ya no es tratar de que a toda la gente le encante el disco, sino que primero darnos el gusto a nosotros mismos, ¿no? Y ser nuestros propios críticos, obviamente. Este es un disco mucho más, yo creo que lleno de paz que antes, ¿no? Porque ya ahorita estamos tranquilos, ya pude componer lo que quería sin que me importara o que me dijera una disquera, vas a hacer esto o vas a hacer el otro, ¿no? Sin que te dijeran, el Lanna, vas a cantar esto y vas a salir a salora en esta portada y vendrita así, ¿no? Todo lo estamos haciendo nosotros. Y el otro día me preguntaban, oye, pero ¿cómo escoges los sencillos? Si sonará cursi, pero la verdad lo hacemos con el corazón. Es lo que suena bien y qué es lo que nos gusta y qué es lo que nos hace, no sé, pensar en amor o desamor y... O sea, este disco es más el Lanna, es más la esencia del Lanna, ¿no? Sí, o sea, si fuera a escoger ahorita, posiblemente es el consentido, porque es nuevo. Pero sí, es más, es mucho más tuyo. Oye, y también vas a estar en varios estados de la república con promoción, pero ¿cuándo ya queremos el concierto? Ya queremos ver a Elan en vivo y con música, ¿no? Acabamos de tocar ahorita el 21 de abril en Guadalajara con Eli Guerra, que estaba platicándoles, este, y pues nos fue increíble. Y ya tenemos un equipo también muy bueno en vivo para que suene lo más profesional posible que nos guste el público. En agosto queremos estar de gira. Voy a estar dando también, antes de eso, unas firmas de autógrafos. El 17 en León, el 24 en Guadalajara. Voy a estar también, digo, en Zacatecas, en Aguascalientes, Morelia, este, Monterrey, son mis fotos y etcétera, etcétera. Pero pues básicamente ahorita es hablar del disco, que la gente empiece a darse cuenta que ya salió, ya está en tiendas, y este, y ya. Venir de, ya dejar como la parte de la tebría y entrar en práctica, ¿no? Perfecto, pues en agosto aquí te esperamos. Compren un disco para que sepan de lo que Elan está hablando, de lo que es Elan, porque en este disco es más tu esencia, ¿no? Entonces, ella se está dando un capricho de sacar el tercer disco, me da mucho gusto. Y la verdad es que aquí en Puebla te quieren mucho. Y vas a tener el apoyo de nosotros. La verdad, toda la gente yo creo que va a ir corriendo ahorita ya de que supo, porque me preguntaban, ¿cuándo sale? Ya pronto, espérenlo. Qué bueno que vienes en persona a decirlo. Muchísimas gracias. Sí, de hecho me llegan, como dije el último, muchísimas cartas aquí de Puebla. Son personas increíbles. Nuevamente lo digo, la ciudad es preciosa y muy especial. Gracias. ¿Y algún lugar donde puedes, bueno, tu espacio en internet? Sí, bueno, la página oficial es www.elan-medio-online.com y el MySpace, que por cierto estoy en contacto con todos a través de mí, es myspace.com diagonal official Elan, o sea, oficial en inglés. Perfecto. Elan, pues preséntanos este primer sencillo de disco para que la gente se ponga nostálgico, porque esta canción, te lo he dicho, te lo he oído la vez, pues se me antoja así como sentarme y pensar, sí, sí, muy, muy rico. Entonces, presenta la canción. Perfecto. Bueno, este es el mismo sencillo del disco, porque en el responde se llama The One Show. Gracias, Elan. Gracias. Bienvenida a Puebla y muchísima suerte. Gracias. Adiós. 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 Adiós.